Buenos días compañeros en estudio de HCH Televisión Digital. Bien, nos encontramos acá en el campus de la Universidad Tecnológica de Honduras donde en este momento se va a iniciar ya lo que es uno de los maratones muy esperados en la Ciudad de la Ceiba, el 21K que es a beneficio de varias instituciones benéficas de la Ciudad de la Ceiba como el CRILA en este momento que están satisfechos por la gran cantidad de personas que han llegado a participar en este maratón. Efectivamente, estamos muy agradecidos con Dios, estamos muy agradecidos con la DOLE, con el Banco Atlántida, con la UTH y con todos los patrocinadores de esta segunda edición de la maratón de 21 kilómetros y la verdad que es muy importante porque en esta oportunidad pues se han enfocado instituciones benéficas el CRILA es una de ellas, la Escuela Emilia de Cuir y la Fundación de Cáncer o sea que es una noble actividad la cual viene arrancando ahorita y nosotros vamos a correr los 10 kilómetros. Bien, esto es lo que está pasando en este momento que arranca pues ya prácticamente esta segunda edición donde también HCH le ha estado dando cobertura, promoviendo el evento porque es para una causa benéfica como también el inicio que una gran cantidad de corredores que han llegado desde el sector del Valle del Aguán de San Pedro Sula, de Tabucigalpa como el equipo de los Lobos de HCH que también está participando en esta causa justa en la ciudad de La Ceiba donde son cienes y cienes de corredores que están apoyando a las instituciones benéficas. Ahí vemos a don Julio, Alberto Maldonado y el equipo de los Lobos que también han comenzado pues ya esta gran maratón.